¿Te imaginas ir de compras a un supermercado de Estados Unidos y estás buscando ahí y encontrás un jabón paraguayo? Esa alegría, esa experiencia la vas a poder vivir en el estado de Florida gracias al Grupo Cavalaro. A la hora de elegir jabones, muchos de nosotros optamos por productos paraguayos por su excelente calidad y precio. Esta misma oportunidad se tendrá en el exterior gracias al Grupo Cavalaro, que realizará un envío histórico del jabón C2 y jabón Guairá Deluxe a Estados Unidos. Con 118 años en el mercado, Cavalaro es una de las principales empresas del rubro de la Domi Cosmética en Paraguay. Y además es el principal exportador en el rubro de limpieza. De hecho, por su calidad e innovación, los productos del Grupo Cavalaro compiten de igual a igual en las góndolas de los supermercados de Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Cuba y ahora Estados Unidos. De esta manera, cuatro contenedores con 100 toneladas de estos productos paraguayos llegará al estado de la Florida en octubre de este año. Esta no es la primera exportación de jabones a Norteamérica. Sin embargo, con este envío, se produce la consolidación del Grupo Cavalaro como exportador al exigente mercado de los Estados Unidos. Hecho que permite el posicionamiento internacional de productos paraguayos como VOS, elaborados con altos estándares mediante mano de obra local. La llegada de estos productos al mercado estadounidense no fue fácil, ya que se requirieron más de cinco años de trabajo para que este hito se pueda lograr.